Dejo todo dentro del terreno de juego, aunque algunas veces no han salido las cosas como uno quiere. No he tenido esa oportunidad de marcar goles para darle alegría a la hinchada, a mi familia. No, fracaso no, porque uno día a día aprendo, día a día aprendo de esa profesión y espero que el próximo torneo se pueda reivindicar y pueda darle todos esos goles que por ahí no han llegado en esta temporada. No, frustración no, al contrario, siento muchas ganas de seguir trabajando. No ha sido una buena temporada, pero es parejo, pienso que ningún equipo nos ha pasado por encima. ¿Sientes que eres el culpable de la mala campaña del equipo? No, el culpable porque somos todos, somos todo un equipo. Bien, Giovanni Arrechea, platícanos, hace seis meses de haber llegado a México, qué tal te trata el país y en particular la ciudad de León, ya te acostumbraste, platícanos acerca de eso. Bien, pienso que me ha tratado muy bien el país, tanto como el país como la ciudad, pienso que la gente de acá, de León, ha estado muy atenta, muy cariñosa, he sentido el apoyo total de ellos, así que estoy muy contento y muy tranquilo en esa parte. Antes de tu llegada, platicamos en un par de ocasiones contigo, Giovanni, y nos comentabas de tu entusiasmo de venir a México y qué te ibas a traer a tu familia. ¿A final de cuentas te trajes a tu familia? ¿Vives solo? No, estoy con mi familia acá, estoy con ellos, han sido un apoyo muy grande para mí, siempre donde hemos estado, han estado conmigo, así que eso es muy importante, tener ese apoyo de ellos y el cariño que siempre uno necesita como persona. Una cosa, Giovanni, de lo que has conocido de León en particular, ¿hay algo que se asimile con lo que es tu pueblo allá en Colombia, en cuanto a costumbres, en cuanto al tipo de ser, en cuanto al clima? Ahora el clima está muy parecido, ahora por lo que siempre en Colombia, de la ciudad donde yo vivo siempre es calor, la gente también, me ha parecido muy familiar también acá, siempre donde estoy, donde voy, he sentido el apoyo de la gente y eso me deja muy contento y estoy muy tranquilo por eso. Cuando supimos que venías acá a la ciudad de León, nos compartías que tenías un gran entusiasmo por venir a México y que era todo un reto el demostrar lo que habías hecho en otros equipos, haciendo un análisis y una autocrítica de lo que fue tu primera temporada, ¿qué resaltarías de tu persona en la cancha, Giovanni, y qué consideras que te faltó para dar un mayor logro ahí en tu carrera? Resalto la entrega que he tenido, porque siempre dejo todo dentro del terreno de juego, aunque algunas veces no han salido las cosas como uno quiere, siempre dejo todo dentro del terreno de juego, las ganas, el entusiasmo que le pongo, y lo que me ha faltado es goles, pienso que no he tenido esa oportunidad de marcar goles para darle alegrías a la hinchada, a mi familia, que es para eso lo que uno trabaja, para sentirse bien, para estar feliz, hacer feliz a la familia y a esta familia de acá, de León, que también he sentido el apoyo de ellos, eso es muy importante, y pienso que me ha faltado eso dentro del terreno de juego, marcar goles. Hay un momento que un servidor recuerda bastante, que fue el gol que hiciste contra Quique, fue un gol de muy buena manufactura y además le dio vida al equipo de León en cuanto al sueño de la Libertadores, en tu opinión personal, ¿cuáles son esos momentos que más has disfrutado en la cancha con el equipo de León? Todos, pienso que yo disfruto mucho esto, es una bendición que Dios me ha dado esta profesión, así que trato de disfrutar al máximo, de aprovechar las oportunidades que tengo día a día, de venir a entrenar con alegría, con ganas, y sentirme bien dentro del terreno de juego, y disfrutarlo siempre, porque es mi carrera y tengo mucho amor por mi carrera, y siempre me entrego, me entrego por la camiseta que esté vistiendo. Hay algo que no podemos dejar de lado, Giovanni, vimos tu trayectoria, algunos goles que hiciste en varios equipos, el hecho de que en una temporada solo hayas hecho dos anotaciones, para ti es un fracaso en tu carrera, ¿cómo lo tomarías? No, fracaso no, porque uno día a día aprendo, día a día aprendo de esa profesión, me he sentido con un respaldo total del cuerpo técnico, directivo, de mis compañeros, así que uno aprende día a día, cada día aprende algo nuevo, y pienso que acá en León he aprendido muchas cosas, he aprendido cosas que al final me van a servir para seguir en mi carrera, para seguir aprovechando las oportunidades que tenga, así que ha sido muy lindo, y espero que el próximo torneo se pueda reivindicar, y pueda darle todos esos goles que por ahí no han llegado en esta temporada, pueda destaparse, porque uno como delantero vive esos momentos, a veces de esa sequía goleadora, se vive, así como también cuando tienes posibilidades, que te entran todos los goles, así que esperamos, y esperamos seguir trabajando y seguir luchando, no bajar los brazos. ¿Has sentido una cierta frustración por estar ahí buscando, y que las cosas no se te hayan dado Giovanni? No, frustración no, al contrario, siento muchas ganas de seguir trabajando, de seguir luchando, porque sé de las capacidades que tengo, de las cualidades, y sé que puedo dar más, así que eso me anima para seguir trabajando y para seguir luchando. Desafortunadamente llegaste a una temporada que también el equipo le ha ido bastante mal, tiene 13 puntos y está un partido de cerrar la temporada. La gente te ha criticado, te has vuelto en el personaje polémico, en el más abuchado. ¿Qué siente Giovanni Arrechea cuando sucede eso en el campo? El partido pasado nos dimos cuenta, fue bastante evidente, cada que la tocabas, cuando entraste, ¿qué pasa por la mente de Giovanni cuando recibe esa respuesta? ¡Gracias!